Le conocí en San Diego Esa planta elegante Sus ojos hipnotizantes Se levantó Dejando la tarjeta de la habitación Baby, te veo venir Por la marca del anillo Y esa prisa por subir Baby, lo pensé No sabes ni mi nombre O si estoy sola O el porqué Te compraré algo brillante Un piso y cinco diamantes Te puedo mantener Y mientras no trabajas Puedes componer Muy tentadora tu oferta Y aunque mi puerta esté abierta Te voy a perder Así que cuando salga el sol Olvídame Baby, te veo venir Por la marca del anillo Y esa prisa por subir Baby, lo pensaré No sabes ni mi nombre O si estoy sola O el porqué Baby, lo pensaré Oh, baby, te vio venir Por la marca del anillo Quieres la prisa por subir Baby, lo pensaré No sabes ni mi nombre O si estoy sola o el porqué O si estoy sola o el porqué